Siempre me acompaña allá donde voy Escribe mi mundo, me hace lo que soy Escribe mi mundo, me hace lo que soy Hola a todos, mi nombre es Pilar Fosadate Julián, profesora del Conservatorio Superior de Música de Granada Colaboro también como docente con la Cátedra de Conciencia de la Universidad de Granada En el Máster Conciencia y Ser con la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia Y con la Universidad Camilo José Cela en el aspecto de Mindfulness Comencé con todo esto de la Conciencia a los 18 años Conectando con una herramienta que cambió profundamente mi vida No solo personal sino profesional y artística, la meditación Continué profundizando en el estudio de las filosofías orientales y del yoga Al principio, los que practicábamos estas técnicas y usábamos estos recursos Se nos veía raros, extraños por ser orientalistas Pero gracias a la neurociencia y los descubrimientos de las últimas décadas Se ha comprobado que estos recursos y técnicas son muy beneficiosos Para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula Mejorando también la capacidad atencional Así que me dispuse a sintetizar en un programa holístico Todo lo que a mí me había servido Mi experiencia personal con estas técnicas y las herramientas más valiosas En un programa que se denomina CRAFT CRAFT es un arte, el arte de desarrollar las salas de la conciencia Y la sigla responde a los cinco elementos que componen el programa La C de Conciencia, donde se trabajan tres niveles Conciencia física, mental y emocional La R, Relajación También en esos tres niveles, físico, mental y emocional La A de Atención Atención plena, relacionada con el estado de flujo que experimentamos, por ejemplo Al tocar música, al interpretar música, un instrumento La F responde a felicidad Pero no una felicidad relacionada con el mundo externo Sino a la felicidad que responde al estado interior de paz Y por último, trascendencia Como capacidad de crear y transformar nuestra realidad El programa se está implementando en el Conservatorio Superior de Granada En algunos centros educativos de España En la universidad A través de diversos talleres en económicas y políticas Y hemos podido compartirlo también en Finlandia, en Noruega, en Italia Ahora, el día 27, tendré la posibilidad de compartirlo con todos vosotros Con muchísima ilusión en Fuengirola Así que yo os espero Un beso a todos